Las autoridades de Costa Rica decomisaron 2,5 toneladas de cocaína que estaban dentro de un contenedor cargado con cerámica que llegó a puerto procedente de Turbo, Colombia. Así lo informó el titular del Ministerio de Seguridad de ese país centroamericano, Michael Suto. 2.575 paquetes de cocaína con probable destino hacia Europa, repito, dentro de un contenedor que llevaba como carga lícita piso cerámico. En lo que va del año, las autoridades de Costa Rica han detectado 16 contenedores con cargamentos de cocaína que contabilizan 15.796 kilos de la droga. Y es un fenómeno que está afectando a toda la región. El día de ayer tuve la oportunidad de conversar con las autoridades panameñas que hicieron una incautación importante en un contenedor de 3.5 toneladas de cocaína que iban hacia Europa. Y este es un fenómeno que no solo afecta a Costa Rica, sino que afecta a toda la región centroamericana por las diferentes rutas que utilizan las estructuras criminales en toda la región centroamericana. En lo que va del año, las autoridades de Costa Rica han decomisado 65 toneladas de drogas, en su mayoría cocaína, y se acerca a la cifra del 2020 cuando se produjo la cifra récord de 71 toneladas de droga.